Señal el del desamor. Señor, ¿estás contento con tu pueblo, con esas misas llenas de ministros extraordinarios de la Eucaristía, y que las misas ahora se dan para el pueblo y no para ti? Ved que los ojos del Señor, Yahvé, están puestos en el reino pecador, y que yo los borré de la haz de la tierra, pero no destruye todo a la casa de Jacob. Dice Yahvé, Amos 9, versículo 8, estas palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Y de los que dicen, no nos creó a todos nosotros para ir al infierno. Él es tan bueno, no nos condenará. A la espada perecerán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no os alcanzará la desdicha, que no se nos acercará el mal. Amos 9, versículo 10, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tocar las creaciones santas es un privilegio de los ordenados. Juan Pablo II, Dominicai, Senai II. Y de esos hombres que dicen algo contrario a tu palabra y tradición católica, ejercida desde el inicio, por ti, hasta dos mil años, casi contra cincuenta años de modernismo. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañen a muchos. Y por el exceso de la maldad, se enfriarán la guía de muchos. Mateo 24, versículo 11 al 12, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error. Si es posible, fuera a uno de los mismos elegidos. Mateo 24, versículo 24. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reverenciar este santo sacramento que nada lo toque, salvo lo que está consagrado. Así como la hostia y el Cali están consagrados, así lo están las manos consagradas de los sacerdotes, para tocar este sacramento, santo Tomás de Aquino. ¿Y si dicen lo contrario estos de los papas anteriores, los místicos e incluso los santos? Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, versículo 29. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y estos malos católicos que nos atacan a nosotros, que destruimos la verdad de tu palabra. ¿Qué dirías de nosotros a los que nos atacan? Ahora os digo, dejad a estos hombres, dejadlos. Porque si esto es consejo o obra de hombre, se disolverá. Pero si viene de Dios, no podéis disolverlo. Y quizás algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Se dejaron persuadir. Hechos 5, versículo 38 al 39. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces déjenos, pues, déjenos. Distribir lo que en la iglesia siempre estuvo. Ya no sean enemigos del Altísimo. Pidan en sus parroquias misas tridentinas, o sea, en latín. No sigan a los amigos del error. Está condenado por los papas el modernismo en la iglesia católica, apostólica y romana. Dentro de esta no hay cabida ya más error. Porque la verdad y la falsedad no tienen los mismos derechos como nos quieren hacer creer. Si quieres condenarte, condénate. Pero ¿por qué te enojas? Porque yo quiero salvarme, el santo cura de Ars. No más ministros extraordinarios de la Eucaristía. Justos a los hombres, mas por dentro estás llenos de hipocresía e iniquidad. San Mateo 23, versículo 28. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si quieres condenarte, puedes libremente cometer el pecado. Mas no digas que deseas tu salvación. Mientras quieras pecar, date por condenado. Imagina que Dios decreta su sentencia diciendo ¿Qué más puedo hacer por ti, ingrato, de lo que ya hice? Isaías 5, versículo 4. Estas palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Ya que quieres condenarte, condénate, pues. Tuya es la culpa. ¿Dirás acaso que en donde está ese modo de misericordia de Dios ha desdichado? ¿No te parece misericordia haberte Dios sufrido tanto tiempo con tantos pecados? Posternado ante Él y con el rostro en tierra debías estar dándole gracias y diciendo misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos. Lamentaciones 3, versículo 22. Esta es palabra de Dios. Del abuso de la misericordia por San Alfonso de María del Igorio. Ellos me han vuelto de la espalda en vez de darme la cara. Y yo os he amonestado constantemente, pero ellos no han aprovechado la lección. Jeremías 32, versículo 33. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿qué tan mal han hecho estos ministros de Eucaristía ante tus ojos? Han llevado sus abominaciones hasta la casa en que se invoca mi nombre, profanándola. Jeremías 32, versículo 34. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿qué les pasará a los que promueven esta aberración de los ministros de Eucaristía? Herido así, comenzó a deponer su excesivo orgullo y a entrar dentro de sí mismo, azotado por Dios con punzantes dolores. Segunda Macabeos 9, versículo 11. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿cómo se verá a sí mismo cuando tú le muestres sus iniquidades? No pudiendo él mismo soportar su hedor, dijo, justo es someterme a Dios y que el mortal no pretendas en su orgullo volarse a él. Segunda Macabeos 9, versículo 12. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo los distinguimos más fácilmente para no seguirlos? No son capaces de dar vista al ciego ni de librar al hombre que se haya necesidad. Baroc 6, versículo 36. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ni puede guiar a nadie más que al error en el que él mismo está. Necesitamos sacerdotes santos, no unos que nos lleven a la ira de Dios. Dejen ya el experimento de rebajar las cosas divinas a un igual del hombre. Si ya solo asiste el 20% de los católicos desde que quitaron las misas tridentinas, prefirieron cambiar 200 fieles por un solo y miserable ministro de Eucaristía, que además de no ser proporcional a todos los que ya no van, en nombre de la participación según esto, lo que hace el sujeto mencionado es un sacrilegio. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en nombre tuyo arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, adoradores de la iniquidad. San Mateo 7, versículo 21 al 23. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No pongan de pretexto la participación, que hasta en el cielo hay jerarquías. Los mismos ángeles se desglosan en ellas, y ustedes quieren ponerse a la par de Dios, como diciendo, da igual si este aquel lo agarra, es lo mismo. Pero no, no es así, no es lo mismo. No respetar el orden ni el amor de Dios. Y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá, y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne. Isaías 66, versículo 24. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es tu destino si no dejan ya de ofender al Señor. Él ya está muy enojado y su ira es grande. Toma una decisión. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Escoge tu camino. Obedeceros a meterte a Dios o tu orgullo, por no demostrar que te equivocaste. ¿Esperas, por tanto, a que el mismo Dios te envíe al infierno? Pues sí te enviará. Ya lo sabes. Jamás habrá remedio para ti. Suele el Señor callar, mas no por siempre. Cuando llega la hora de la justicia, rompe el silencio. Esto hiciste y callé. Injustamente creíste que sería tal como tú. Te alguiré y te pondré ante tu propio rostro. Salmo 49, versículo 21. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te pondrá ante los ojos los actos de divina misericordia y hará que en ellos mismos te juzguen y te condenen. Del abuso de la divina misericordia por San Alfonso María del Ligorio. Los mazones enemigos de la iglesia, porque son satánicos, promueven desde 1880 hacer entre que ya no se encasen y tomaran los laicos de la comunión en la mano. Recordemos que los susudichos ministros de los extraordinarios de la Eucaristía son laicos. Distribuyeran, destruyeran y disminuyeran la fe y al mismo tiempo denigraran a Dios ofendiéndole ellos mismos llamando a estos, a los católicos fanáticos. Al que oigan llamar a otros fanáticos, cuidado, pueden ser mazones. ¿Y qué hicieron estos enemigos de la iglesia? Y las gentes de la emboscada se levantaron prestamente del lugar donde estaban y corriendo entraron en la ciudad, se apoderaron de ella y le pusieron fuego. José 8, versículo 19. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y cuándo se oirá la voz del católico que ya no quiere a estos personajes ajenos en su iglesia? Repartiendo a Cristo sin derecho. Pues la muchedumbre seguía gritando, quítalo. Hechos 21, versículo 36. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuándo se oirá nuestra voz? ¿Por qué nuestra propia iglesia hace más caso al ecumenismo de otras religiones que a nosotros mismos que somos el cuerpo de la iglesia? No queremos doctrinas paganas en nuestra iglesia santa. No queremos idealistas ni que fuera una democracia. Esto es un reino, el reino de Dios. Y Él es el que manda. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Os alabo de que en todos acordéis de mí y retengáis las tradiciones con que yo os he transmitido. Primera Corintios 11, versículo primero al dos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sométanse, pues, a la voluntad de Dios y dejar ya de jugar a la política. Si al Señor le hubiera interesado así, se hubiera hecho de amigo de Poncio Pilato e incluso del César. Aprendan de su Dios. Si Él no lo hizo, ¿por qué ustedes sí? Aprendan de la congregación San Pío X, que en varios videntes han aprobado. ¿O se van a atrever a decir que Dios no sabe lo que quiere? El Papa Benedicto XVI aprobó la misa en latín, misa tridentina. Decidiera en todo el mundo en el 2007. Eduquen a sus seminaristas como en Econ, para que se vuelvan buenos padres, completos y que iban por amor a Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!